Imaginemos el mundo que nos merecemos Un mundo en paz Imaginar que no hay cielo Es fácil si lo intentas Sin infierno va con nosotros Encima de nosotros solo el cielo Imaginar todo el mundo Viviendo el día a día Imaginar que no hay países No es difícil hacerlo Nada por qué matar o morir Ni tampoco religión Imaginar todo el mundo Viviendo la vida en paz Puedes decir Soy un soñador Pero no soy el único Espero que algún día te unas a nosotros Y el mundo será uno solo Imaginar que no hay posesiones Me pregunto si puedes Sin necesidad de gula o hambruna Una hermandad entre los hombres Imagínate a todo el mundo Compartiendo el mundo Compartiendo el mundo ¡Vamos! Sin necesidad de gula o hambruna ¡Vamos! 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 ¡Vamos!